Muy buenas a todos los espectadores del canal Exmormones. Aquí estamos de nuevo con una visita desde Colombia esta vez. Y nos visita nuestro amigo Cris García. Y aquí está Cris para compartir su trayectoria en la iglesia y muchas de sus inquietudes. Les ha mostrado deseoso de participar y nosotros también deseosos de conocer tu historia. Muchas gracias. Adelante, cuéntanos, ¿cómo conociste la iglesia? ¿Podemos empezar por ahí? Claro. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Sí. Yo vivo en Bogotá. Me llamo Cristian Eduardo García. Soy de Colombia. Tengo 29 años. Y yo comencé a ir a la iglesia de los santos de los últimos días cuando tenía 14 años. Yo hacía ciclismo en la zona aledaña de la capilla. Y un momento u otro entré por curiosidad porque me dio ganas de baño. Entonces entré y pensé que estaban en una película. Pues fue épico porque me daba risa porque realmente yo era un niño y estaba en una conferencia general. Pero yo pensé que era una película. Ajá. Entonces entré y estuve en mi bicicleta. Mis bicicleta, mis bicicletas y entré y estuve en toda la conferencia hasta el final y todos estaban elegantes. Yo pensé que era una compañía o algo así. Sí. No andabas muy lejos tampoco de la verdad. Exacto. Esa primera impresión, ¿no? Es la que marca. Sí, una impresión muy impresionante para mi edad. ¿Qué edad tenía? Pues yo vivía 14 años, año 2008. Oh, claro, sí. Somos unas mentes muy impresionables, ¿no? A esa edad. Sí, bastante de guau. O sea, y había cancha deportiva. Tenían sus tenis, el baloncesto. Y había gran cantidad de gente. ¿Para qué? No te miento. Había muchísima gente en esa época. Ajá. Y realmente pues quedé aterrado y comencé a ir seguido por curiosidad. Bueno, sí, los élderes y mis amigos de ellos prontamente pues salía uno muy curioso. A los 14 años uno es súper curioso. Quiere conocer y explorar demasiado. Explorar hasta las cosas más guau del mundo. Y a uno de esas edades le gusta mucho la de la Nina. El riesgo un poquito. Sí. Pero entonces fue una impresión grata, digamos, ¿no? Sí, fue bastante emocionante en el momento para mí porque yo realmente estaba disidiendo de la iglesia católica. Yo fui de los que servían al cura de la manera que tome el alcalis, tome esto. Asistente. Monaguillo. Monaguillo, sí, exactamente. Es que yo vivo en una zona llena de iglesias. Tengo la iglesia católica atrás de mi casa. Tengo los muñones abajo. Los testigos de Jehová al otro lado. Uy, estás rodeado. Una parte. O sea que por una o por otra caíste en una, digamos. Sí, sí. Exactamente. Salí disidente porque como estudié la iglesia católica de que cometieron muchos crímenes en las cruzadas y las millones. Entonces no me gustó seguir esa religión impuesta por los españoles acá en la época de la colonia. Entonces por ese motivo decidí renunciar a eso. Y ahorita que era tan católica, porque ella supone la mente católica de una mujer entregadísima. Pues no le gustó que yo renunciara a esa fe, pero le tocó aceptar porque en este país existe el libre pensamiento. La libertad de culto también, ¿no? Exactamente. Sí, escrita en la constitución del 91 de este país. Y entonces, ¿cómo decidiste bautizarte en la iglesia? ¿Qué fue lo que te movió más a querer ingresar en la iglesia mormona? Pues la verdad tenía 14 años. Y cuando yo estaba en esa época en el colegio, sufría mucho bullying. Los misioneros me presionaron demasiado por mi edad. Entonces vieron, no, este es fácil. O sea, pensándolo ahora, venga, lo envolvemos, este muchacho es fácil. Venga, le prometemos el cielo y la tierra a todos. Se vieron vulnerables. Exactamente. Yo estaba muy débil en esa época porque el bullying era un obispo parecido a un sitio penitencial en el colegio. O sea que se podría decir que encontraste refugio en la iglesia. Exactamente. En la década de época sentí como un sitio de acogimiento, como tú lo dijiste. Bien dicho. ¿Te bautizaste tú solo o toda tu familia ingresó al final? Yo solito. Mi familia no aceptó. Son católicos hasta el final de los días. ¿Y siguen siendo? No se convirtieron nunca. No se convirtieron. Pues no quisieron y pues hasta ahora, hoy en día, los felicito por no aceptar esa participación. Y pues eran siempre mis pros, pero tenían razón siempre. Y uno después de todo que pasó, pues uno dice, realmente mi familia dijo la verdad en el momento, pero uno es terco en el momento y cerrado. Claro, estabas convencido de que esa era la iglesia verdadera. Exacto. Y como tenía en la cabeza cada domingo aquí con la aguja, el libro de mormones verdadero, el libro de mormones verdadero, el libro de mormones verdadero. Y hasta el colegio me lo llevaba. O sea que eras ducho en el libro de mormones. De hecho fue la materia que mejor me iba en el colegio, religión. Ahí la tenés. Porque me encanta mucho, me encanta mucho seguir a Jesús, pero ahí no está Jesús en el mormonismo. Pues por todo lo que viví, que ya en el transcurso del video lo van a ir conociendo. Y llegaste a desempeñar algún llamamiento, te integraste en la iglesia, en la sociedad mormona, tenías amigos ahí dentro y todo, ¿cómo te iba? Realmente sí tengo mucha popularidad porque yo afuera de la iglesia conozco muchas personas farándulas de fama de todo Colombia. Actores de Netflix, de Telemundo y esas personas. Pero aquí en este caso pues conozco a la actriz de Harry Potter, Evanna Nix. Entonces por ese motivo los chicos de allá de la iglesia pues me tenían un poquito de respeto. Ajá. Sí, yo soy Evanna Nix, la de Harry Potter. Hace poco vino a Comic Con, ese soy yo, Evanna Nix. Ajá. Mi bote la orden del Fénix. Qué interesante, sí. Sí, yo soy de los que hacen cosplay, de desplazarse de Harry Potter. Ah, que te gustan, sí. Sí. Entonces esa es su cultura. Claro, te entretiene, te hace conocer gente, te mueve. Entonces era mucha popularidad en ese sector y muchas personas pensaban que yo era de una clase bastante alta. Entonces pues no todo lo que uno ve es. Porque realmente yo, yo veo una Estreato 3. No soy rico, no tengo Porsche, no tengo Rolls. Pero bueno, es que te gusta, te gusta ese mundillo y claro, te entretiene, te mantiene ocupado y bueno, es una diversión sana, ¿no? Podríamos decir. Bastante porque es mejor estar viendo series, leyendo libros, que estar consumiendo drogas, que te dañen más la vida o que te hundan más donde no debe ser. Claro. Estos piensen como uno porque es que tristemente México también está llevando problemáticas que Colombia vivió en su época. Pues toca desde un nivel político arreglar ese asunto. Todo ahí con la mano de Dios porque Dios es uno y la religión es otra. La religiosidad es tóxica, bastante. Sí, es el fanatismo, diríamos, ¿no? Más que la religiosidad. Porque es que el fanatismo hace obligar a los demás, ¿no? Hace que uno quiera imponer sus creencias a los demás. Y claro, también lo veíamos lícito porque realmente estábamos convencidos de que era lo correcto. Y lo que teníamos que hacer no era nuestra obligación. Pero claro, son actitudes tóxicas en las que no nos dábamos cuenta tampoco de cómo éramos antes. Claro, por inyección letal cada domingo. Exacto. Yo lo llamo por inyección letal porque el domingo es como un disco duro entre semana uno. Uno tiene su día entre semana y el fin de semana mega reseteamos la memoria a la gente. Sí, tal cual. Igual es como un computador o un teléfono. Sí. Nos cogen a los dispositivos. Y... Presación, muy simple. Y... Y yo llegué hasta Élder. Ajá. Mi última misión ya fue hasta Élder. ¿Hiciste la misión entonces? Eh, pero de barrio. Hasta barrio porque yo tuve ya una chica y realmente pues a medida que tú me vas preguntando ya te voy respondiendo esas cuestiones. Claro. Pero entonces ese es el punto final de... Vale. De mi salida. De tu salida. Vale, pero me imagino... Eso, que antes pasarían muchas cosas, ¿no? ¿Y qué experiencias aparte de antes de salir, antes de llegar a ese punto, qué experiencias destacarías, qué cosas que te hayan pasado en la iglesia que van a ser difíciles de olvidar, digamos? Hay realmente pues... Hay mucho clasismo. Este país es muy clasista. Eh... Es un poquito... Un modelo muy parecido al americano, del norteamérica. Que no porque si uno tiene un carro, entonces te respetan más. Que es porque si uno tiene 20 cajas, te respetan más. Y realmente ellos te respetan y te admiran es por lo que tengas y no es por lo que eres. Entonces en el mormonismo vi mucha... Desde los 14 años vi mucha confrontación entre miembros por eso. Mucho resentimiento y mucho comunismo entre ellos también. ¿Y racismo? ¿Llegaste a ver algo, a percibir racismo, aparte de clasismo? ¿Cómo que tratasen a la gente de otro de...? ¿Cómo? Pocas personas de color vi que tuvieran cargos en el trayecto de mi asistencia. No, siempre vi personas de textura bien blanquita, pero colombianos, claro. Pero ocupando los cargos. Pues sí, racismo también hay. Ah, si no haya visto 100%, yo creo que no te capilla de ver más. Claro, sí, que va de la mano con el clasismo, ¿no? Cuando todos discriminan fuerte. Sí. Eso es indudable. Y lastiman también el corazón de la gente, cosa que Jesús no promulgó nunca. Eso no fue el amor que Jesús promulgó, ni por eso tampoco se integró a la cruz. Sí, eso es lo que pienso yo, personalmente. Y bueno, luego, ¿cuáles fueron tus primeras dudas en la iglesia? ¿O cómo se abrió así la ventanita de la salida, más o menos? ¿Cómo empezaste a ver la salida? La luz al final del túnel la vi prácticamente porque yo tenía una pareja allá de Chile. Y pues ella hablaba del lesbianismo y ella pues era miembro desde muy niña. Y todos en el grupito. Y realmente pues me comenzaron a perseguir y todo eso porque la chica me decía en su habitación quiero algo contigo más allá de una amistad, más allá de vernos. Entonces yo dije no, no quiero eso porque acá muchas mujeres en este país demandan a los hombres por nada y los acusan falsamente de sexo y eso no, es un falso positivo. Claro, te podrías buscar un buen problema, sí. Igual eso siempre llegó a la estación de policía, pero realmente no avanzó porque no hubo más pruebas y llevaron pantallazos de todo lo que yo, hasta los memes que yo publicaba en Facebook y que todo era la cosa. Entonces pues se prestó para eso. El secretario de barrio que abusivamente dio mis datos a esas personas para que dieran con mi casa. ¡Qué bueno! Eso es salvo. Sí. Se prestó el oís que también me incriminaron y me grabaron sin mi autorización. Y yo sé que lo grabé, me grabaron porque yo los confronté. Cuando yo le dije si me están grabando, graben, pero eso es más delicado para ustedes que para mí. Claro, porque es ilegal, porque no tenían tu consentimiento para hacer eso. Porque noté que el laudito me estaba grabando, porque él movió el celular un momentico así y lo botó en la mesa y habló con mucha seguridad. Y yo como estuve en la policía de infancia, de adolescencia, sirviendo a eso de antigogas y todo eso cuando tenía que, la misma 14 a los 18 años, entonces ya tengo conocimiento de causa cuando alguien te graba y para servir auxilios. Entonces el hombre se sintió así como intimidado y se puso al tanero. Me subía en la voz y al lado de un Jesucristo ahí atrás en pintura de óleo. Entonces yo sentí que ahí es, eso no es la religión de Jesús para nada. Claro, te quisieron amedrentar. Te quisieron amedrentar. Solamente el estiramiento. Y también tengo testimonios de amigas de allá donde yo iba que se salieron, o sea, están inactivas porque no han pasado la carta como yo la pasé. Así que yo por ahí tengo la carta bien guardada que me llegó de Utah. Y que la hostigaban a ella porque se tenía que casar porque era obligatoriamente. Entonces la chica le dio miedo y nunca más regresó. Tiene actualmente 34 años. Y últimamente en el caso del tiempo de laxo, desde que yo estoy allá hasta el 2020 que duré oficialmente, la asistencia, la inasistencia ya es brutal. Se empezó a ir gente, sí, era mucha gente al principio. ¿Ahora qué será? ¿La mitad o menos de la mitad? Yo creo que ni la mitad. Ni la mitad. Solamente los que se conocieron hace tiempos ahí porque muchos de los que conocí ya están muertos y los otros pues dejaron de ir por lo mismo, por estar hostigados. O sea, que se portaban mal con ellos. ¿Y con qué pretexto hostigaban al resto de miembros? Por no seguirlas, o sea, obligar a la gente a seguir lo que ellos quisieran que siguieran. O sea, tienes que ir de corbato, si no, no, que no eres bienvenido. Que porque tienes que estar casada o si no, no sirves aquí. Que porque se peinó de crespa, entonces no. Que porque no se le hizo, no sirves. Entonces todo era peros. Claro. Entonces hostigamiento porque sí, porque no. Eran unos intolerantes. Ellos mismos prácticamente extinguieron el barrio. Lo están extinguiendo. Yo no le envié a la extinción porque a veces paso disimuladamente a mirar. Y eso le veo un, yo veo más lleno de una funeraria que se va. Y más lleno de una funeraria. ¿Y eso en el lapso de qué tiempo pasó? Desde que entraste, o sea, ¿cuánto tiempo duraste en la iglesia? 2008 hasta el 2020. Y ahí fue mermando la membresía hasta llegar a menos de la mitad en todos esos años. Sí, comenzó a arrestar, arrestar y arrestar. Sí. ¿Y tú qué pensabas de la gente que se iba y tú creías? ¿Qué eran débiles? ¿Qué pensabas? Pues realmente yo le decía, mermi, ¿y esos qué le hicieron? Se ofenden con cualquier cosa. Pero mire, las palabras me tocaron a mí. Porque me tocaron a mí. Entonces esto, esto es poderoso. Esto es peor que un arma. Sí. Peor que un arma. O sea, uno dice acá esto y se le hace a uno y se le devuelve. Y se me devuelve y pues ahora estoy diciendo, ahora ya sé por qué se fueron. Ahora lo entiendes. Y me rogaron por una exnovia. Vuelve Cristian, vuelve. Me visitaron acá a la casa. Dije, no, después de que me hicieron todo ese marzo positivo que diría que volviera. No, gracias. Claro. Mi abuelita tenía 84 años y cuando llegó la notificación de la policía ya pensó que me iban a meter preso. Y ella se infectó y falleció por culpa de ellos. Aquí lo digo públicamente. Por culpa de la iglesia de los Marmones, mi abuelita falleció. Que se los voy a mostrar aquí a ella. Del disgusto, sí. Sí. Ay, qué horror. Sí, fue. Qué horror. Ella falleció antes de la pandemia falleció. Claro. Del disgusto que le dio, sí. Qué terrible. Yo, ella me crió a mí y entonces hasta me dejaron a la mano así. No me toqué, no me toqué porque también le dañaron la cabeza a ella diciendo que yo era un pervertido o algo así porque cae el papá de la chica a dañarme la imagen a mí también. O sea, el descaro de la iglesia de los Marmones no solamente fue atacarme judicialmente, sino que también vinieron acá a desrespetarme de mi propia casa. Wow. Y también la muerte de mi abuelita con el infarto. ¿Y cómo te defendiste? O sea, se abrió un proceso, hubo juicio o algo y ganaste. Pues realmente no alcanzamos a llegar a eso porque acá en Colombia existe, pues para evitar gastos en jueces y todo eso, hubo una primera instancia. Pero esa primera instancia no llegó a fiscalía porque la chica no tuvo muchas pruebas contundentes contra mí. Tampoco hubo huellas dactilares ni hubo acusación de que yo la tocara. Pero yo dejé en claro delante lo oficial. Ella me incitó a que yo le hiciéramos tal cosa y la chica jajaja. Entonces, pues ahí cayó redondo ella. Aunque me dijeron yo no puedo meterme con ella porque ahí sí se pone grave. Pero yo no la volví a buscar ni nada. No. Corté con ella desde 2020 hasta ahora. De raíz. Y con la iglesia también corté para siempre. Después de eso, porque dijeron, no, que es que el obispo ya fue relevado, que el señor este ya no está en que le entregó los datos. Y decía, sí, así esté muerto, si el problema está corto. El problema no lo hicieron ellos. Ellos representaron la iglesia en su momento. La iglesia en los santos de los últimos días son los responsables máximos de todo este problema. Porque pasaron su conducto angular y el ejemplo que le están dando a mi familia, que no es miembro de la iglesia, lo están viendo con malos ojos a ustedes y así no van a convencer a nadie de que somos la iglesia verdadera porque más bien dan risa. O me acepta la renuncia de los mormones o te hay un abogado que me represente y me apruebe la solicitud. Porque me siento hostigado aún porque no me quieren entregar la carta. Y el hombre, yo mismo. ¿Y qué carta llegaste a enviar? ¿Lo hiciste el procedimiento con Quitmormon o tú solo escribiste la carta? Yo la mandé a hacer, pues yo mismo la renté con mi corazón y la mandé a pasar en una hoja escrita y a ella mismo la envié. Y esa carta duró congelada casi como seis meses porque no la quisieron aprobar. Que yo estaba manipulándonos para que ya chica me aceptara. Y dije, uy, no. ¿Y para qué fue la mejor que la Miss Universe? Oh, my God. ¿Se acabaron las mujeres? Entonces yo dije, no, 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 no. Eso no es así. Me aceptan la renuncia porque yo estoy hablando con la verdad. A mí me atacaron mi casa, mi familia y mi dignidad. ¿Me dejan salir o me dejan salir? Sí. Y prácticamente no me querían dejar ir. Pero cuando los amenacé con la justicia de este país, ahí sí tuvieron miedo porque la justicia lo protege a uno. Cuando usan los datos personales. Es un delito muy grave, acá quedan cuatro, cinco, seis años de justicia. O sea que así te libraste. Y bueno, no sé si quieres destacar algo más. No sé, aparte, por ejemplo, en los tiempos de las denuncias y del mal rato que te hicieron pasar, qué decía tu familia, por ejemplo, cómo lo tomaron, te defendieron, te dieron el beneficio de la duda o a lo mejor se fiaron más de los sectarios. ¿Cómo lo tomaron ellos? Bueno, mi abuela con el tiempo se dio cuenta que ella me crió. Y realmente me dijo, no, yo sé quién es usted, Cristian. Yo en Hilda Cruz de García sé quién es mi nieto, Cristian García. Y yo sé quién es y yo sé que ellos están mintiendo. Por favor, Cristian, no vuelva por allá. Ustedes allá no lo quieran. Mi papá me dijo, no vuelva por allá. Si usted sigue por allá, lo van a meter preso. Entonces fue fuerte, pero yo agradezco por las palabras porque el día de hoy soy otra persona. Y me encantó que mi familia me haya apoyado en ese momento tan crítico. Al principio me juzgaron porque pensaron que era verdad. Pues por la manipulación tan perversa que hacen esos miembros. O cuando como sus líderes perversos para dañar al otro del prójimo. Y uno se desilusiona y eso ni por comida gratis para qué va. No sé, yo tengo plata y puedo comer aquí en mi casa. Y sí. Y algunas veces también los miembros también tienen con qué y no necesitan de eso. La libertad de no deberles nada a ellos, ¿no? Exacto. Eso es lo más hermoso que puedes dar. ¿Y qué relación tienes con los miembros? ¿Hiciste amigos? ¿Todavía te hablas con ellos? Pues como son bien orgullositos, la mayoría lo eliminan a uno de redes sociales. O sea, inmaduros como ellos mismos no pueden ser. Te descartan. También uno se los encuentra en la calle y lo miran a uno como si uno fuera algún traficante o algo así. Sí, lo peor. Pero ese tipo es culpa de él que la iglesia se está acabando porque me están señalando a mí también que por culpa mía la iglesia se está desintegrando. O sea, desde que desde el 1994, desde que yo nací, la iglesia se está acabando entonces. Sí, sí. No, bueno, ya llevaba acabándose casi desde que nació, pero claro, esto es muy gradual y muy a largo plazo, ¿no? Que eso es lo que la gente no entiende. Te dicen, no, la iglesia está creciendo. Sí, está creciendo por un lado, pero por otro lado se está vaciando a más velocidad de la que está creciendo. Entonces, por eso ellos no lo quieren ver. Sí, porque son cobardes y usan los números como los políticos. Hablan a su favor. Inflan los números, sí. Exactamente. Entonces quieren hacer ver lo que no es. Y eso es corrupción. En Utah hay mucha corrupción. Investigando las páginas de las noticias de Utah, más de un oispo en la cárcel, lavado de activos. Yo comparando la política nacional de aquí con la de allá, son iguales. Sí, hay de eso en todas partes, yo creo. Entonces yo le digo el cartel de la fe. Ese es mi apodo que le puse, el cartel de la fe. Si yo les puse así, yo los bauticé a ellos así, los mormones, el cartel de la fe. Los testigos de Jehová, el cartel de la fe también. Porque son las mismas cosas, sino con cosas ahí también arregladas. Yo leo todos los libros, los recibo con mucho respeto y cariño, pero los escucho y no les hago caso. Yo de mí con eficiente digo, no. Por respeto y por dignidad de uno mismo, uno estudia las cosas. Y los escucha y ya, ya uno toma la decisión final en su casa. Eso es para cada quien. Y pues fue lo mejor desde que salí de la iglesia realmente, o secta más bien, porque la iglesia es muy grande, es secta. Ya queda muy grande. Hay sentido más libertad, más fútbol. Más eventos de Comic Con, se comparte más con la familia, no siguiendo regímenes de la cartel de la fe. Más bien uno... Aprovechas el tiempo. ...de la curación en sí mismo. Aprovechas el tiempo, le sacas más partido desde que no eres miembro de la iglesia. Sí, realmente hay... Se siente como las aves volando por las montañas. Muy bien. ¿Y qué les dirías a los miembros de la iglesia, el primero, y luego a los ex-miembros? Pues a los miembros, ok. Pues a los miembros les digo que no se dejen solamente meter la aguja cada domingo, sino que entre semana y un tiempito, así sean diez minutos, pues miren en internet, que es donde uno explora la libertad, de que busquen su amor propio en el lado psicológico. Su amor propio vale mucho más que el dinero, vale más que compartir con veinte hipócritas. Porque cualquiera de esos veinte hipócritas lo entregan como unas monedas, como a Jesucristo lo entregaron y lo traicionaron. Entonces, pues realmente lo mejor es que estudien, no sean sumisos, como lo fui yo, hablo de mí en contexto personal, y duden, las dudas son buenas, no les den miedo a dudar. Las dudas te abren la mente, las dudas alimentan al que no conoce. Muy bien. ¿Y qué les dirías a los ex-miembros de la iglesia? A los ex-miembros les doy mis sinceras felicitaciones por dar un paso a la libertad, para compartir más con sus familias, dedicarse a Dios de pronto en oración, pero ahí en sus casas, la iglesia es tu cuarto, tu cuarto. Venga, leo la Biblia, porque la Biblia te abre la mente para orarle a Dios por medio de su gracia, pero no yéndole llevar los diérmos al obispo, ni dándole tu diario vivir porque Dios no pide dinero. Eso es el ente bíblico. La gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios, Él ya pagó nuestros pecados cuando se fue entregado a la cruz. Él ya cumplió lo de nosotros, ya lo hizo. Ya estamos salvos. Solamente que quedamos en Dios, basta. Pero no cantemos un himno completo y no sepamos 20 versículos del cartel de la fe, el libro de Mormón. Entonces, pues, ya eso no salva a nadie. Esa gente conoce todas esas cosas y realmente son muy estirados y tratan a los demás como basura. Ven a una persona, digamos, que en condición de calle y la tratan como basura. En su entorno es anticristiano, muy sectario y basura de parte de ellos. Perdón las palabras. Pero digo la verdad. Son juntos, pero realistas. Y con todo mi corazón lo digo. Sí, interesante. Realmente yo nunca dije, ¿eh? Nunca. No me se fue robado. Lo único que perdí fue el tiempo. Sí. Yo le decía a ellos que cuando tuviera yo recursos, les colaboraba. Pero nunca se dio porque realmente no la apliqué. Pero a mí me va a pesar por lo que he visto en tu página, que es muy interesante. Que muchas personas han perdido mucho dinero ahí y quisieran que reembolsaran ese dinero. Pero realmente la corrupción es tan grande de ese cartel. Sí. ¿Qué es eso? Sí, sí. Eso ya es mejor estar de tierra. Les digo con todo mi corazón. Sí, sí, sí. Sí, además está concebido como para que la gente no pueda recuperar su dinero porque está en base a donativos. Y lo que es donativo, hay una cláusula que no es reembolsable porque lo han dado de manera voluntaria. Entonces ahí está la trampa, en esas cláusulas. Y por eso no pueden recuperar su dinero. Y es una pena porque es un robo. Y lo peor es que mucha gente se lo quita del pan de cada día. Para que no pasan necesidades por pagar su diezmo, ofrendas o una cosa o la otra. Y es muy triste eso. Sí, realmente, porque yo sé que cada miembro tiene necesidades en su casa. O comen o no pagan un recibo de luz. O pagan un recibo de luz y no pueden comer. Sí. Y así sucesivamente son todos. Y yo sé que la iglesia está en un apogeo ahorita porque la inflación ahorita no ha dado gasto para ningún país. Entonces la gente se va a ir dando cuenta que no pueden ayudarles a ser más ricos porque es imposible. Económicamente imposible. Entonces, o nos van a seguir discriminando a los actuales miembros o van a ser disidentes como nosotros. No se lo que van a decir. Sí, que va a ser casi más lo segundo que otra cosa. Es más probable. Sí, es más probable. Políticamente es más probable. Y pues que ellos mismos buscan ese hoyo. Y hasta que en el momento eso ya no exista. Se están vendiendo terrenos, casas, centros de reuniones. Es signo del declive, ¿no? Que ni siquiera se haya construido el templo que José Smith predijo que se iba a construir. Es que ni siquiera eso. Ya empezando por ahí, por el siglo XIX. Y ahí empezaron a fallar las cosas y lo de los terrenos. Entonces yo creo que para contravenir a eso han empezado a comprar otras tierras y todo. Pero claro, en realidad no es lo que ellos habían dicho, ¿no? De edificar. Los lugares donde ellos han querido edificar no han podido. Sí, todo se ha dañado para ellos mismos porque predican pero no aplican, como decimos en este país. Esos son puros, como se les dice en este país, culebreros. Ah, culebreros. Sí, porque son los que dicen que venga, que yo les doy acá la prosperidad. Pero se están robando el dinero. Ya, es más que encuentran más austeridad que otra cosa. Exactamente, por beneficio de sí mismos. Allá normalmente te sacan la sangre con el dinero. Y realmente de Dios no hay porque hay mucho resentido allá. Yo creo que hay gente sana más en las prisiones que en los marmones. Realmente, es una manera de estar preso también. Realmente, sí. Sí, porque es una prisión mental, sí. Sí, la apreciación es prácticamente idéntica. Sí. Completamente así la sentí. Y la han sentido muchos que han pasado por tu medio. No, eso se nota. Pero bueno, nunca está de más la difusión de estas cosas, ¿no? A mí me gusta que la gente se exprese, ¿no? Ya encuentra el canal que desee, el medio que desee, pero que al fin y al cabo exprese su sentir, ¿no? Y comparta su experiencia para que otra gente diga si él ha podido, porque yo no puedo. Así que es muy importante esto, la verdad. Y te agradezco porque es un acto de valentía hacer estas cosas. Ahora, bueno, podemos encontrar la red llena de testimonios y todo, pero cada uno tiene su mérito. Porque no es fácil hablar, ¿no? Y cada vez hay más puertas abiertas y más medios donde se puede ver este tipo de experiencias y sacar un aprendizaje de todo esto. Exactamente. La idea es que la gente comience a dudar, como lo dije. La duda es la llave de la libertad. Sí, sí. Y el conocimiento. Exacto. Es que no quiere dudar porque le gusta vivir sumiso. Le gusta vivir la presión. Sí, o cree que le gusta, ¿no? Es que le gusta tal, pero porque la gente que decimos que le gusta vivir sumiso, en realidad ellos se creen libres. Que dicen, claro, a mí no me obligan, nadie me pone un arma en la cabeza, yo voy de mi propia voluntad. Entonces, es muy difícil. Ellos mismos no se reconocen como sumisos, ¿no? Y ahí está el peligro, porque no ven, no ven que están. Por miedo. Que están, exacto, exacto. Sí. Sí, sí. No quieren ver miedo. O el objetivo también nos hace que están seguros de que están en el sitio que es, pero como es el comercial ese que acá hay en Colombia. Están en el lugar equivocado. Sí, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para que le dé ahí una vuelta y les hace clic a mucha gente y dicen, bueno, pues me voy a permitir de ver más allá, de investigar, de dudar, de contrastar y ahí ya es el camino, ¿no? A la libertad. Exactamente. Es bueno porque el beneficio de duda te alivia de tanta carga. Yo lo hago por mí y pues ojalá los que vean este video tengan la posibilidad también de entrar en duda, que también le hagan ir al video mostrándoselo a sus familiares, amigos, primos, novias, esposas, para que también conozcan la realidad de este cartel de la mafia de la fe. Sí, el caso es que, bueno, tú te hayas expresado y todo ya luego la cuestión de la visibilidad es porque también a la vez que uno es valiente para contar su testimonio, también de otra parte es un acto de valentía ver este tipo de contenidos. Porque muchos incluso se niegan, ya ven un material de ex mormones y casi ni prefieren ni abrirlo ni ver más allá porque hay un miedo ahí de que algo no les va a gustar. Y cuando ya uno se choca con esa incomodidad, una de dos, ¿no? O sigue para adelante o se queda en la iglesia, sí. Pero bueno, lo importante es expresarnos para... Sí, sí. Un momento de todos y que nos sentamos como acogidos. Si se hace viral o se hace viral, eso ya no está en nuestras manos. Sí, la acción personal de cada quien. Bueno, pues uno puede con decir lo que pasó y la gente, cada quien comenta sus experiencias. Exacto. Pero cada quien es libre, yo les aconsejo, tomen la mejor decisión para sus días. Si quieren seguir allá, sigan. Si no quieren seguir, háganle. Tienen la bendición de uno. Eso. Y el verdadero Dios, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Cris, por haber aportado con tu experiencia. Y nada, esperemos, como tú dices, que llegue a la gente adecuada en el momento adecuado. No sabemos cuándo puede pasar ese clic, ese despertar, aunque suena esotérico y suena, pero es una especie de despertar, de crear conciencia, de abrir un poquito más la mente. Y, bueno, confiemos en eso y a cada cual que tome su propia decisión. Exactamente. Nadie va a obligar acá como la represión que hay en esa secta. Aquí es libre de entrar al club la gente que quiera entrar. Así es. Eso sí. Así es. Entonces, Dios bendiga a todos. Dios bendiga a México. Dios te bendiga a ti. Gracias. Y un abrazo bien fuerte y espero algún día podamos vernos en persona también. Ah, ojalá, sí. Uy, sí. Colombia lo tengo. Colombia y México, como dices, es una tarea pendiente. Claro que quieran ya cuando quieras. Muchísimas gracias. Y los que quieran también, bienvenidos a Colombia. Muchísimas gracias. Te lo tomamos en cuenta, entonces. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por vernos y ya nos estamos viendo en una próxima entrega de Conozca a los Exmormones. Chao a todos y chao, Cris. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Bueno. Mucho gusto. Nos vemos. Chao. Chao, chao.